Presentamos, entrevista. Concluirse un año mejor, las medidas que se han tomado deben ser focalizadas, se tiene que cuidar a las clases más necesidadas, pero el gobierno tiene que hacer la tarea de manera completa, no simplemente alargar la situación del país para que se resuelva en un futuro cercano, es decir, en otro gobierno. El gobierno central tiene que reducir su aparato, el costo tiene que ser disminuido de manera real y de manera permanente. Tenemos una mala lección dejada en la década pasada, ejemplos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenía alrededor de 11.000 funcionarios, hoy supera los 35.000, no es posible con un aparato burocrático tan grande que consume recursos alrededor de 9.000 millones, hay que disminuir el aparato estatal, tiene que hacer su tarea, tiene que hacer su esfuerzo real, no los parches que estamos viendo. Es necesario también que las empresas públicas y las empresas que no están dando los resultados que los ecuatorianos necesitamos, no solo quede en el ofrecimiento el cierre de estas, se cierren estas de manera inmediata y conjuntamente con el sector privado, que es el generador de la riqueza pública y privada y de esas puentes permanentes y dignas de empleo, trabajemos de manera más apresurada para que los ecuatorianos que saldrán del sector público puedan insertarse en el sector productivo. Pero necesitamos medidas reales, no podemos seguir con ofrecimientos en que vamos a disminuir el anticipo a la renta, que vamos a acabar ya con el impuesto a la salida de divisas, eso es quitarle competitividad al sector, el sector privado no le pide ningún obsequio al gobierno, ni nacional ni seccional, le dice déjeme trabajar pero deme las condiciones para que nosotros podamos generar esa riqueza y esas fuentes de empleo. No queremos ecuatorianos con bonos, queremos ecuatorianos con fuentes de empleo, la situación es heredada y es difícil, los esfuerzos que se hacen los reconocemos y son válidos, pero no son suficientes. ¿Son insuficientes los esfuerzos, estas medidas que ha tomado el gobierno, hace falta poner más mano dura, qué es lo que hay que hacer? Hace falta disminuir el aparato estatal, la burocracia, hace falta que las buenas intenciones comunicadas, como ya liquidar empresas ineficientes que siguen generando costos y no ingresos, que no son competitivas, que quitan eficiencia al Estado, sean ya cerradas para el nuevo año, sean liquidadas totalmente y también que impuestos que le ponen presión al sector productivo, que es el que tiene que competir y generar esa riqueza para que el sector público administra esos recursos en función de los que más necesitan, lo podamos seguir haciendo. Insisto, impuesto a la salida de divisas, anticipo a la renta, seguimos con esos parches. Yo creo que es necesario hoy que reconozcamos una situación compleja, difícil, pero que las medidas sean reales y sean, no de shock, pero sí que sean tomadas de manera integral. También es necesario que la Asamblea Nacional empiece a legislar en contra de la corrupción y que los otros órganos del Estado le demuestren a los ecuatorianos que no es buen negocio ser corrupto, que quien tiene patrimonio mal habido tiene que devolver y tiene una prisión. Hay que recuperar esos dineros que se robaron a los ecuatorianos. Creo que hay muchas medidas que han quedado en el tablero, que se han tratado epidémicamente, pero los que son los responsables, los tomadores de decisión, aún le están debiendo a los ecuatorianos. El sector privado está listo para trabajar, para crecer, pero necesitamos esas condiciones para poder seguir avanzando. No estamos al frente del sector público, estamos al lado, entre todos hacemos en Ecuador, pero ante medidas difíciles del país hay dos posibilidades. Seguimos así y aplazamos un problema con soluciones que no son suficientes ni son necesarias, o realmente nos damos la mano y sabemos que hay que hacer un 2019, lo cual es posible, que sea mejor para todos los ecuatorianos. No solo le quito la presión al Estado central en la manera fiscal, también tengo que quitarle un poco a los ecuatorianos en el consumo diario. Y eso se hace poniendo precios competitivos y permitiéndole al sector productivo cumplir con su razón de ser, generar esas fuentes de empleo. Los gobiernos seccionales, municipios, tienen que combatir y ayudar a que quienes están en la informalidad se formalicen para que tengan estabilidad laboral, acceso a la seguridad social, pero también para que puedan competir de manera leal con quienes están en la actividad formal y de esta manera luchar contra la corrupción. Creo que hay tareas pendientes para el nuevo año y que no pueden esperar un exhorto para despertar el sentido de urgencia. Necesitamos un Estado que se contraiga, necesitamos apoyar más al sector privado, necesitamos luchar contra la corrupción y contra la inseguridad como garantías mínimas de un clima de negocios para que todos podamos desarrollarnos y que los ecuatorianos y quienes están en el país de bien, que aportan, que suman, que no le hacen trampa a la sociedad, sean protegidos. Ahora Jaime, la situación en base a cómo está en el momento, estamos a pocos días ya de iniciar el 2019, ¿de qué manera impactarían estas medidas que se han adoptado ya en este año que viene? Que bueno, pues uno siempre tiene la esperanza que sea mejor, como usted lo decía al inicio de la entrevista, que el año que termina. Y se lo pregunto en este sentido por las medidas que se han adoptado y también por lo del salario básico unificado sobre el incremento. Si es que lo que recupero por el retiro de subsidios, focalizando para que no haya un mayor impacto, en las clases bajas, es decir, en transporte para que no suban los productos de la canasta básica, me dan ingresos y estos ingresos no van a la inversión, sino van a cubrir el gasto corriente porque sigue inflado de manera excesiva el aparato público. Si es que las empresas públicas que no son competitivas, que generan pérdidas permanentes, no son cerradas, lo que estoy haciendo es seguir con una llave abierta. He generado un poco más de recursos que obtengo de los privados para que sigan yéndose por la llave abierta del sector público. Nosotros creemos que hay medidas buenas e interesantes que si son bien utilizadas, servirán a los ecuatorianos. Aperturas comerciales, nuevos destinos para poder vender, que hay mejores climas democráticos, hay mayor libertad de expresión. Todas estas son cosas positivas, pero no son suficientes si no van de la mano con las herramientas que me permiten trabajar, generar fuentes de empleo y producir. No solo necesitamos que el gobierno le diga a los ecuatorianos, hagamos un esfuerzo todos. El esfuerzo que está haciendo el gobierno en reducirse no es el suficiente. Ahora, Jaime, también se propuso generar aproximadamente 250 mil empleos cada año. Esto al día de hoy parece que no ha sido posible efectuar. Usted mismo lo dijo, es una situación difícil que no se va a resolver de la noche a la mañana, de la manera también en que el gobierno recibió la situación país. Pero también hay que hablar de estas cifras de desempleo y de este empleo informal. Sí, lo que nosotros le decimos al gobierno es que estamos a su lado, sabemos cómo usted recibió el país y estamos a su lado en lo que beneficie a los ecuatorianos. Pero no pasemos ya de la preocupación a la ocupación en la toma de decisiones necesarias para salir de esta crisis. Si bien no es, como se dice coloquialmente, de soplar y hacer botellas, pero hay que empezar con pasos firmes, con pasos necesarios. La corrupción, el contrabando, las cifras que se van por la ineficiencia, la falta de competitividad, por el excesivo trámite, por la no certeza en los tiempos. Lo único que hace es alientar a que los informales puedan hacer de las suyas. Aquí los municipios tienen un fuerte trabajo que hacer cumpliendo la ley. No es favor, es no expulse a los informales, pero a quienes están en informalidad con el sector privado, ayudémosle a formalizar, porque ese ser humano necesita un trabajo digno y estable, y con un trabajo digno y estable, formal, va a tener acceso al ejercicio en derecho humano a la salud. Pero si es que me hago de la vista gorda y empiezo a ver que la informalidad está creciendo, lo que estoy haciendo es desmotivando y siendo desleales con los comercios y la actividad productiva formal. Tenemos que hacer que todos seamos formales y con la lógica, el que más gana, más tributa. Así el Estado seccional y nacional distribuye, administra al que más necesita con interés general esas rentas, porque el sector público ni seccional ni nacional genera dinero, lo hace el sector privado. Cuidemos a quienes lo hacen de manera apegada a la ley, correcta, recta, de manera permanente, con esfuerzos, y ayudemos a quienes no lo están haciendo a que lo hagan. Pero quien no decide hacerlo, tiene que sentir el rigor de la ley. No podemos seguir siendo permeables ni podemos seguir siendo laxos en la aplicación de las normas de convivencia pública, y la Asamblea tiene que despertarse para tener normas que nos permitan de manera práctica, porque para eso es del derecho, una herramienta para la coexistencia, para la convivencia pública, para que todos estemos en mejores condiciones. Creo que es una cruzada que la podemos dar, pero necesitamos que el Ejecutivo dé con mayor claridad muestras de su esfuerzo y de que está reduciendo ese aparato productivo, de ese aparato burocrático, que tiene que emigrar al productivo, pero tenemos que dar el clima de negocio con normas claras, con discursos permanentes, y lo que se ha dado hoy por hoy, sin duda es un golpe, se da al terminar un año, se da cuando el Presidente de la República está fuera del país, eso no es correcto. Lo correcto es que se digan las realidades como son. Se nos acabó el tiempo, quiero agradecerle por habernos acompañado. Un gusto dialogar con usted. Para usted el mejor día, un abrazo a todos. Feliz año, desde ya. El mejor, gracias. 7 de la mañana con 25 minutos, amigos televidentes, breve pausa comercial. Al volver, dialogaremos con Jorge Jiménez Cedeño, ex miembro de la Comisión de Fiscalización de Barcelona a propósito de la situación de Barcelona Sporting Club. Javier Segarra estará conversando con él luego de este corte. Ya volvemos.